Bueno, ahora estamos reaccionando a Imagíname Sin Ti, como ustedes saben, chiquillos, chiquillas, esta canción es muy también recordada por el gran señor Luis Fonsi, así que es un reto también, pero vamos a escuchar la versión, vamos a escuchar la versión de Ciencio, pero estoy segura que también me va a encantar, como me encanta la versión original, por supuesto que sí, nos voy a quitarle mérito al señor Luis Fonsi, pero estoy segura que Ciencio también me va a gustar, así que vamos a escucharla. Sus voces, las voces de, es que estos chiquillos nacieron para cantar estas canciones, Ellos son artistas de verdad, yo no me imagino un, bueno, mejor me callo, no digo nombres porque no quiero crear conflicto, más bonita, cantando una canción como esta, no, no, para nada, aquí sí, aquí sí se pueden apreciar su voz. Soy culpable ya, soy culpable ya lo sé, es diferente, porque la versión es, soy culpable ya lo sé, y aquí es, soy culpable ya lo sé, me gusta, me gusta, me gusta. Y yo te pido, imagíname sin ti, y regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, no, Imagíname sin ti, imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, sin algo en ti, queda de mí, regresa por favor, imagíname sin ti, Ay, eso es completo de Yabu, realmente sí, siento que estoy, bueno, yo puedo escuchar la versión de Luis Fonsi muchísimas veces, por supuesto que sí la puedo escuchar, pero es que da gusto escucharla también en las voces de estos chicos de Ciencio, o sea, da gusto, da gusto. Sí, dan ganas, dan ganas, dan ganas. Imagíname sin ti, y regresarás a mí, sabes que sin tu amor, nada soy, no podré sobrevivir, Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato, sin algo en ti, Sin algo en ti, queda de mí, ay, me encanta, me encanta, me está gustando muchísimo, chiquillas. Imagíname sin ti. Ya la escucho esta música todo el tiempo, la vuelvo a querer escuchar, y ahora la voy a escuchar con Ciencio, porque, bueno, estos artistas ya tuvieron su tiempo, por así decirlo, ya tuvieron su espacio, y ahora, ahora dan gusto escucharla con Ciencio. Este, pues, ¿qué les puedo decir? Denle like a este video, vayan a darle like a todos los videos de Ciencio, a todas sus canciones, hay que hacer que estas canciones suenen, suenen, suenen muchísimo. Estoy viendo aquí la cantidad de visitas que tienen cada canción, y hasta la próxima. Gracias por estar aquí, les quiero, y bueno, espero que lo hayan disfrutado, y denle like a estos videos. Gracias. Gracias.